Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Pura Vida Mi nombre es Hernán Elejalde, yo soy el director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá Llevo nada más ni nada menos que 14 añitos trabajando en el Área Metropolitana Soy funcionario de carrera administrativa, empecé como profesional Luego tuve la oportunidad de ser jefe de sistemas Luego tuve la oportunidad de ser subdirector administrativo y financiero Y ahorita estoy aquí en la cabecita de esta entidad, nada más ni nada menos Como director del Área Metropolitana Yo soy un hombre de la universidad, realmente me encanta la universidad He tenido la oportunidad de hacer dos carreras, soy ingeniero de sistemas, también soy abogado He tenido la oportunidad de hacer dos especializaciones Ahorita voy a empezar con mi maestría también Soy profesor, dicto cátedra en la Universidad Autónoma Latinoamericana He dictado en otras universidades Entonces me encanta mucho el tema de la universidad Montamos todo el plan Pura Vida a cuatro años Nosotros le hacemos seguimiento al cumplimiento de metas de este plan Hoy en día podemos decir que estamos casi que en un 90% del cumplimiento del mismo Incluso lo elaboramos para 650 mil millones de pesos Y tuvimos la oportunidad y tuvimos la, digamos, la suerte De que nos llegaran 200 mil millones de pesos más, 860 mil millones Y estamos haciendo muchas cosas más que las que dejamos plasmados en ese plan Pura Vida Tengo el placer de poder ver a todos mis compañeros a los ojos Decirles las cosas que hay que hacer, las cosas que no se deben de hacer Es una entidad que para mí lo es todo Lo que es mi familia, Andrea, Tomás y esta entidad Para mí lo son todos, obviamente sin dejar a Dios a un lado Dejar terminado en un 100% el plan Pura Vida Porque fue un plan que yo construí junto a nuestro exdirector Carlos Mario Montoya Entonces, lo quiero terminar Asimismo, las oportunidades y si los recursos nos dan la forma de hacer otras obras Y de hacer otros proyectos, también lo vamos a hacer Esta entidad se siga reconociendo en todo el área metropolitana En todo el municipio de Medellín Que llegue a ser una empresa reconocida Así como se reconocen muchas otras Como el Metro, como Empresas Públicas de Medellín Como el Inder de Medellín Que esta entidad llegue a ser reconocida a esos niveles Área Metropolitana del Valle de Aburrá Pura Vida Pura Vida Pura Vida Pura Vida Gracias.